La casa de los famosos ya casi empieza, bueno ya casi, no evidentemente es en enero, pero ya saben que el tiempo a veces pasa volando para algunas personas y para otras no tanto, pero si para ti pasa rápido el tiempo como para mí a veces, entonces en enero ya va a llegar la casa de los famosos. Y la cosa es que a mí sí me suena bastante interesante porque yo sé que la última casa mucha gente se quejó del rating mucho y que decían que que mucho mueble y que todo eso, entonces yo sí comprendo mucho eso porque yo también me aburro muy fácil cuando veo algo y que no veo que hay movimiento. Ojo que movimiento no es pleito totalmente, pero pues que uno realmente pues ja, ja, ja y que se quede así como que picado y como que sube y baja de lo que uno se emociona y así. Pero entonces lo que pasa es que Fernando Lozada ya dijo que realmente quiere intentarlo y ahorita anda haciendo toda una campaña. De hecho adelántale para que veas el video de cómo él mismo se emociona cuando la gente le comenta en los videos de que si va a estar o que si si lo van a meter porque ya ven que ya confirmaron eso que empieza en enero. Va a ser la misma casa, evidentemente la van a cambiar obviamente de colores y todo, pero lo único diferente en las galas que cambiaron a Zandarte y que a mí se me hacía muy buen conductor y lo cambiaron por alguien que se llama Nacho. Pero pues siempre hay que dar buenas oportunidades porque a veces pues ya ves que uno nos sorprende los buenos talentos. Lo que sí que esta temporada no quieren tener este o están como viendo qué onda con lo de los fans porque ya ven que la otra temporada entraron unos fans y entonces se pusieron muy muy así como que no no les dio seguridad porque no daba mucho rating. Entonces que como que la gente se aburría con ellos. Entonces Fernando Lozada quiere entrar a la casa de los famosos y yo digo que si ya lo mencionó es por algo o sea evidentemente es por algo y los que vieron obviamente a lo que son los 50 vieron que había un equipo que era él y era un este los gemelos que son los gemelos de Costa Rica que son Esteban y Douglas Castillo. Pero Esteban es el que puso en su historial de que él quería estar en la casa de los famosos y dijo decretado decretado entonces quiere decir que él también quiere estar y beta porque beta beta los que vieron los 50 yo dije porque lo eliminaron antes. O sea es que la verdad beta agregaba pero mucha estrategia y se ve que no le cortaron las alas muy rápido porque él pudo aportar bastante al juego porque aparte que si tenía sus habilidades físicas y todo la verdad es que si le metió mucha cabeza y es como muy leal y la lealtad ya sabemos que en el juego es lo más importante lo más importante y es lo primero que la gente detecta y que si no y que si eres muy traicionero luego luego te cortan en cuanto estás nominado. Así que esas son las novedades que tenemos y también Ana Ana que es la que ganó los 50 también dijo que también quiere estar y ya sabemos que aquí nunca hay inconvenientes de que si alguien gana un programa claro que puede volver a entrar a otro el ejemplo fue Lambda porque Lambda había ganado el Top Chef y aún así estuvo en los 50 y ya ven que casi llega a la final pero por la estrategia del equipo de Lozada el equipo del Escuadrón esos hicieron ahí sus movidas súper efectivas. La verdad es que estuvo súper interesante así que como que ver a Beta a Lozada a Esteban a Ana en un equipo lo que sí entre las noticias también no sé esto ustedes qué opinen pero también se escucha que la Kim Chantal y la bebesita como que ahí entre que sí que no pero ellas no han mostrado interés como tal. Nada más que es lo que está sonando en redes y lo que yo les quería comunicar lo que sí la casa de los famosos de México esa es la que ya va a empezar hasta octubre a mediados de octubre porque ya ven que yo les dije que fue algo inesperado que tuvieran esa casa que es la misma que han usado una y otra y otra vez. Pero ya ven que hasta los vecinos han estado quejando y que empezaron a meter hasta de manditas y todo de que decían es que es mucho ruido y ya ven que la gente iba a gritar a todas horas sobre todo a Nicola Porchela y a Wendy entonces pues sí se puso como que súper alboroto alboroto. Y yo supongo que van a estar buscando otras instalaciones porque si no imagínense pero la de Telemundo sí va a ser en esa misma casa eso ya es seguro 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 y aparte de todo eso esos son los que son los que más más suenan y para mí está súper interesante porque hay muchas estrategias que no concluyeron en los 50 como las de beta. Entonces el que hagan estrategias aquí yo digo que sí así como decían muchas personas de que igual no se repetía un team infierno todo eso yo ahí sí la verdad no me gusta decir algo así de que nunca porque la verdad los realities y sobre todo lo que son así de las casas o un big brother todas esas cosas son realities que te sorprenden de la nada. Entonces ahí sí que uno no puede pensar que un equipo no se va a volver a repetir ahí sí díganme ustedes qué opinan pero yo digo que en esta en esa temporada tengo muchas esperanzas y ustedes luego me van a decir si tenía razón o no pero eso y el tiempo lo dirá. Yo digo que ya por las personas que están sonando para entrar a la casa ya está sonando que va a estar pero muy muy interesante y que el rating va a subir pero como el espuma así que vamos a ver qué pasa y ahora vean cómo el Fernando Lozada se emociona muchísimo por esta situación y la verdad yo creo que si Fernando Lozada y entra a la casa claro que llega a la final y no sólo porque ganar una prueba de líder porque ya sabemos que ganar las pruebas de líder no es la mejor estrategia en un reality precisamente verdad pero el hecho de que la gente lo iba a querer muchísimo porque aparte su familia y él y su forma de ser es una persona ándale que queda muy bien en este canal porque él y su familia representan todo de lo que hablamos en este canal que es de de pues estos valores y todas estas cosas y aparte es súper divertido por favor si han visto los videos de él con su hijo y con sus señores como que o sea le hacen los circuitos de hexatlón al hijo y el hijo se ve que luego luego pues como que en cuanto crezca y cumpla la edad va a querer ir pero luego luego así que esta es la información que tenemos hasta ahora así que tú qué opinas a ti quién te gustaría ver en la casa de los famosos acuérdate que empieza en enero y ahorita pues de lo único que podemos hablar un poco de lo que esté pasando actualmente es de la Laura Bozzo que anda en la casa de los famosos de España y dime si quieres saber sobre eso porque claro que te lo cubro y pero por supuesto que sí ahí está Carlitos de Telemundo Fernando para casa de los famosos hay muchos comentarios por acá pero a ver que íbamos que estabas diciendo perdóname que te interrumpí que sí ojalá te lleguen a la casa de los famosos eso estaría espectacular estaría súper cool fíjate que siempre dije que no que la gente en verdad sepa lo chistoso que eres es que es un chiste uno no sé si te llamas eso a ti uno no sé uno no sé yo no sé si me río contigo o de ti pero de que te ríes te ríes con eso con eso ya ves todos digan digan qué es lo que quieren decir miren ahí les va a contar Ana por si hay pedo que sea de ella no a ver una vez nos juntaron nada no nos van a decir nada una vez porque son protocolos de seguridad y así una vez una vez nos juntaron a todos los 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 los